Hey chicos, continuamos con más de Al Extremo. Esto para mí en verdad es muy emocionante. Creo que recibamos con un fuerte aplauso al Turner, uno de los youtuberes más importantes de Colombia. Turner, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este video que no cualquiera se le mide. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bacano, primera vez en Valle del Bar y la de Parza muy bacana en esta ciudad. Hoy no le hemos pasado en una presentación del Freaky Festival, el cual estuviste en Tarima grabando. Por mi parte derecha tengo un invitado especial también para mí, un gran amigo, Víctor de Típico de la Costa. Víctor, segunda vez que estás en este formato. ¿No te dio miedo con la primera? No, papi, o sea, para mí es un placer siempre estar aquí grabando contigo. Para mí es un placer estar de nuevo aquí en Colombia, tú sabes que... ¿Para dónde te fuiste? Estaba en Cúcuta. ¡Ah! ¡Ella embarrada! Bueno, para los que no conocen el video que son nuevos en el canal de YouTube, el video trata de verdad o beber. Es decir, si no queremos responder una pregunta que está en este vaso, tomamos Larton, que es un producto que contiene whisky, vodka, etcétera. Es bastante fuerte. Tequila tiene lágrimas de sirena de cuánta... Antes de iniciar, ¿algo quieres decir? Bueno, que cualquier cosa les dejo la dirección escrita. Me mandan empaquetado a Bogotá. Yo es que a Montería, no a Bogotá en este caso. Porque bueno, aquí si nos volvemos... Iniciemos. Bueno, ya llegaron los Larton y... Otro momento es probar un Larton, pero, pero, pero... Yo creo que lo vamos a probar con las preguntas. La gente está súper ansiosa. Pero lo más bacano es que sonando musiquita de Manuel Triple A, música con sida, pero... Pero buena, pero buena. ¡Hierda! Objeto, cosa más rara con las que se mataron. ¿Qué más? Marica, o sea... No, las de aquí... Con la mano, marica, es lo único. O sea, ¿con qué más? Dice, una vez con una gallina... Yo creo que es lo más raro con que me he... Me he matado. ¿Tú no has pillado los tutoriales esos? Que uno crea como un... Un consolador para hombres de esos caseros. ¡Mierda! ¿Salió? ¡Cajada! No, no, nunca me ha pegado una novia. Y mucho menos yo a ninguna mujer. Bueno, a mí sí me han pegado también una vez, sí, sí. Y también fue por tragos. O sea, las mujeres suelen como explotar. Pero, next, continuemos. ¿Hacecho el 69? Sí. Básico. Básico. Sí, eso es postura básica. Eso lo dan en introducción a la postura. Sí, sí, por allá en preescolar ya uno. Tendría acecho a una mujer con signo de humedad. ¡Marica! No, no, porque eso sería como abuso, o sea... Ey, hay una historia de Corco es muy interesante. Véanse en Monta Shofek. Que él dice que estuvo a punto de tener sexo con una mujer con discapacidad cognitiva, pero se arrepintió. Ey, o sea, ey, a menos que... Marica, lleves una relación constante de hace un tiempo con ella. Que sepa que completamente... ¿Se me entiende? Mucho a la cosa, bien. Pero si la conociste el mismo día, cualquiera va a decir, marica, abusarte. Si la vieja está buena. Yo, ni lo que dice Tornel, lo que dice Víctor, es que no sé, no me ha pasado, no me veo. Pero sí me gusta. O sea, pero perro que te tocara, o sea, si tuvieras la oportunidad que la pelada no... Joder, está ahí. Dijo de que te tocara con el hijo de... ¿Cuál es el mensaje más porno que has enviado o recibido? ¿El mensaje más porno que he recibido? Una foto que ya se tocó y pues mandó una foto que estaba toda mojada y tal. Bueno, claro, fotos, mandar y recibir fotos, claro, ajá, o sea, pero, hey, yo siempre he sido muy cuidadoso y es más, pedido a la pelada que sea muy cuidadosa. Yo creo que nadie debería mandar fotos íntimas que salga a su cara. O si tiene un tatuaje aquí de que Giovanni's Forever, tampoco. A mí me pasó de que me escribió una muchacha y llevábamos dos horas de estar hablando y ya empezó a mandarme fotos en cuera, fotos mandándose, algo muy parecido. ¿Has hecho llorar a tu mamá? Sí, lamentablemente sí. Esta pregunta creo que es la más suave que nos ha tocado desde que iniciamos a grabar. Pero la última vez, ¿qué pasó? En diciembre yo tuve muchos inconvenientes. En diciembre fue un momento crítico en mis redes, en mi mundo, en todo. Y yo lloré y eso hizo llorar a mi mamá. Yo tuve una decaída y eso fue lo más reciente. ¿Tú, Torner? Bueno, cuando niño pasaba por vaina mal, porque, por ejemplo, a mi mamá le molestaba mucho porque ella dice que soy como... ...muy cascarrabia, como era mi papá. Entonces, si yo, por ejemplo, cogía una rabieta, marica, y ella se ponía a llorar. Más de llorar mutuamente porque, marica, por un momento bonito y cosas así, es diferente. Sí, o sea, todos hemos hecho llorar a nuestra mamá. Y, bueno, yo por problemas que yo he tenido, problemas personales, y, pues, problemas que no quisiera echarle historia, marica. Lo más importante, y que coincidimos los tres sin preguntarle, es que amamos a nuestra mamá con nuestra vida. Y todo lo que hacemos es para que ella vea que somos capaces de salir adelante, ¿cierto? Completamente, de acuerdo, completamente. Es más, ¿sabes qué? Una vez en Montería, un amigo al que le mando un saludo tiene una página que se llama Muy Emocional. Y es hacer una sesión de fotos mientras te hacen preguntas, y mientras hay una conversación. Y en una de las fotos aparezco llorando, y es, miren, que es difícil, digamos, de poner un poco tu intimidad emocional en ese caso. Y ahí está la foto, incluso la expusieron. Es difícil, pero bueno, yo lo permití porque, ey, eso somos como ser humano. Así como habían fotos riéndose, ahí está la foto. Y fue precisamente porque estaba hablando de mi mamá. Pregunta chupa, a ver. Párenle, hola. Si te tocara escoger entretenerse tu hermana, tu mamá, o una gallina, ¿cuál escogería, marica? Los tres, cinco segundos de tomar esta... Porque ninguna de las tres, personalmente. Hey, hacemos un pequeño stop, y el camarógrafo nos va a acompañar. Tenemos invitados especial acá. Mírenlos. Negrito y el claro, ¿no está? Juanjo de Maldito Duende, Elkin. ¿Alguna vez has visto otras parejas tener... Sin que ellos supieran? Creo que no. Ellos sí saben que estoy viendo. Yo sí, yo sí, sí, sí. Cuando estaba niño, muchas veces alguien, no va a decir su nombre porque es de mi familia y... Bueno. Fue una situación incómoda, así que... Taparra, taparra, está esta cuestión. ¿Quién viene? No sé. No sé. ¿Yo? Esto no está dando porque ya yo no estoy recordando. Pierdo la memoria clásica. ¡Pierda, papi! 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 Hospitalizado por una borrachera muy hijo de p... Sí, marica. Qué gonorrea, ¿sabes? Yo nada, yo sí he vivido la cruda en la casa, papi. No, no he tenido... A mí lo que más pasa es que me levanto, vuelto mierda. En un siropón. Estoy de vuelto mierda. Mi mamá me da de todo, pero... Tornel, cambia. ¿Alguna vez han comido burra? Yo nada, yo nada lo iba a intentar. El tijo de p... ¡Echo de todo! Ey, Tornel, yo siento que no he hecho una m... Antes de... Con síndrome de lao. ¡Buda, burra! ¿Qué más, Gaya? Marica, el man comí... ¡Primad! ¡Gol, comenta! ¡Comí, paporús! ¡Se m... Con vibrador, m... ¡Mas... ¡Ey, este man es... ¡No! Marica, hablando de eso... ¡Pára de bola! Bueno, parame, bola no. Tú vienes y te sientas encima de la mano cinco minutos, Y la mano se tú duermes y te hace la paga Y parece que no fueras tú mismo que te la tuvieses haciendo, marica. ¡Qué m... Ahora llegamos al... El tornel llega al hotel y que... ¿Será que lo del c... Es verdad? ¡Ah! Yo sé que sí es verdad, yo sé que... ¡Cole, cari, m... ¡Ah! Última vez que te hiciste el amor... ¡Uy, cu... Ahí perdí yo con ustedes, porque... Tengo rato de soltería, así que tengo ya... La última vez que tuviste... Que tuviste sexo. ¿Por qué no puedes decir? No, yo sí voy a decir... Antes de ayer... Pues en Bogotá... Antes de venir, ¿no? Te asustaría tener sexo canal... Esa sexo una vieja, pues... Lo he hecho muchas veces, así que no, no me asustaría... ¿Y? ¿Tú? No, ¿cómo se te ocurre esa manda, güey? No... ¿En serio, güey? Eso es... ¡La marica! No, o sea, no he tenido como que el... ¿No? Vamos a probar, güey, qué se siente... O sea, hay personas que tienen la intimidad con la novia y tal y la vaina... Pero todavía no he tenido como que la vaina y la malicia de ese... ¿Te has comido una prima? Se me congeló el cerebro... El cerebro... ¿Has estado con una fans? ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué? Diga, no voy, no quiero ver más y ya quiero responder esta... Sí, sí he estado... Me he cuadrado con una fan, incluso... ¿Alguna vez? ¿Quisiste a cultivar un amor y te has quedado solo? Sí, 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 sí... Vamos a atomar por esa... ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿A cultivar una morita y te has quedado solo? Pero, cate ese pedacito... Que se corte ahora No puedo Que tipo de p*** Minimo la de los chinitos No, no, no No es mi p*** en la cara No es mi perfil, no es mi perfil O sea Creo que el p*** ahora Ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho Y ahora como que Las webcam Si webcam, si ya no es como el porno El viejo ese de que es de la p*** Sino que las webcam Si como que Es como que el porno que uno consume ahora Mi preferida son esas de historia Donde la mamá está lavando así Y llega el mesero y lo mira así como que Se me cayó el pañuelo Y se forma c*** Esa es mi preferida, la de las historias La que la mamá del amigo Se meta al cuarto a levantar el pelo Y le jala la sábana y... Ah, pero la has visto Claro marica, claro que sí Oye, me acordé de Emanuel Todos sabemos aquí esta c*** Somos más los que conocemos la sintonía fina Bueno, dos categorías Latinas y casting ¡Ey chicos! Hasta aquí el video En verdad que estoy muy feliz ¡Ey c*** ja 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 jajaja ja 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 a mí me gusta que la gente me escriba me gusta y escriba de que él manda copa manda cuando manda es manda américa por esa vaina es bloqueada mi madre nada darte muchas gracias tonel por la suerte estar la invitación de venir a mi canal de youtube creo que en verdad yo no esperaba de verdad que me me gustó mucho yo para esta relación estuvo la verga los verdes para darle un agradecimiento al alto amarillo chimba de sitio y el vallantico fuerte miedo que estás en un lugar de silvestrista maría le voy a decir usen condón y de reto el torner estado me pueden seguir como arroba típico de la costa en instagram facebook twitter youtube wifi wifi en todos lados que pueden seguir como arroba marito punto de necesitarán en youtube como marito bueno a mí me pueden seguir como arroba le garcía 10 arroba el extremo jr suscríbase mi canal youtube seguimos subiendo tenemos un más marciano un aliens que hace parte de la familia del extremo y nada como siempre digo continuamos con más adiós adiós